Selección, ahorros y servicios los encuentras todo en Arlington Toyota Con más de mil vehículos nuevos y usados en el lote cada día Ahora mismo rente un nuevo Camry LE 2018 por solo 189 dólares al mes O rente una nueva Corolla LE 2018 por solo 167 dólares al mes Usted ve tantas placas de Arlington en las calles porque ellos pagaron tan poco Selección, ahorros y servicios, eso es Arlington Toyota Gracias por ver el video